Hola, mi nombre es Ferran Vegas y soy arquitecto de soluciones cloud y formador de Azure y soluciones Microsoft en PUE. Con la llegada de los modelos de computación cloud y la aparición de servicios PAS y SAS, el diseño de soluciones debe evolucionar y adaptarse a las nuevas herramientas que ofrece el mercado, centrándose muchísimo más en las necesidades del negocio y dejándose de lado ciertas características que ya son inherentes al cloud. El curso AZ300 se enfoca a administradores, desarrolladores y arquitectos de IT que quieran avanzar en el diseño de soluciones basadas en cloud, aprovechando al máximo las capacidades de los servicios modernos PAS y SAS. Durante el curso nos centraremos en opciones de migración de on-premises a Azure, en los diferentes servicios disponibles y cómo podemos utilizarlos para mejorar soluciones existentes y las diferentes estrategias de diseño para soluciones basadas en cloud. Para finalizar, destacar que este curso oficial es el recomendado por Microsoft para la preparación del examen de certificación AZ300, Microsoft Azure Architect Technologies, cuya superación es imprescindible para la obtención de la certificación Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert. Me encantaría seguir hablándote del tema en clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!